Siempre me pongo visceral y sin miedo. Visceral porque es fuerte y porque de alguna manera trato de mostrar temas que no son muy comunes, que tienen que ver de alguna manera con lo que pasa en el mundo, en la sociedad. Y siempre ligado al tema de la Biblia, me gustaba mucho ver los dibujos de la Biblia. Cuando era niño, porque me llamaba mucho la atención estos personajes históricos que tienen que ver con la religión y con todo ese tipo de rituales que realizaban. Y una de las grandes influencias fue mi madre en el tema de lo que era la moda porque modista, y mi papá en el dibujo. Trabajo desde los 20 años. Tengo 16 años trabajando en varias empresas. Ya con experiencia. Entonces, trabajar en una empresa de alguna manera me ha ayudado a aterrizar muchas cosas. A conocer el tema comercial muy de cerca, que es lo que funciona en el mercado. Pero en mi propuesta, mayormente lo que hago es seguir mis instintos. De alguna manera, mi onda es mucho más conceptual. Entonces, no busco tampoco un éxito así súper arrollador en ventas. O sea, no estoy interesado en eso. De alguna manera lo que busco mostrar es una actitud, una historia, o de algún sentimiento, o algo que tengo, no sé, que me llama la atención. Entonces, no me... Trato de mantener, de equilibrar esas cosas. Lo que busco es que las piezas, de alguna manera, sean súper, súper trabajadas, súper innovadoras, pero de alguna manera que sean atractivas a la vista. O sea, que se pueden ser muy conceptuales y todo, pero visualmente tiene que ser muy atractivas. No busco ser una marca. No es mi objetivo. Lo que busco es, como diseñador, que es lo que siempre he pensado, es desarrollar una línea que sea alternativa a lo que puedes ver en distintas marcas, que no sea de tendencia, que tenga, ¿cómo se llama? Una personalidad diferente, que te duele con el tiempo, que sea súper atemporal, y que respete, en realidad, los procesos, porque seguir procesos tan rápidos, la verdad que no estoy interesado, no quiero estresarme con esas cosas. Quiero desarrollar piezas que sean súper creativas, súper bien trabajadas, bien acabadas, y tener la tranquilidad como para seguir creando colecciones sobre colecciones. Y crear, de alguna manera, como una historia, o diferentes historias. Nada más. Gracias. 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 Gracias.